...están autoconvocados pidiendo justamente... No empezaron las clases todavía. No empezaron las clases, están pidiendo aumento de salarios. Bueno, muy bien señores, está Johnny Valle. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Qué duro querido, no, estaba pensando que nefasto este gobierno con toda esa plata y con una inflación de 6,6%, ¿no? Qué contraste. Yo me acordaba también de una frase de Gabriela Cerruti, la gente no la está pasando mal. Lo dijo la semana antepasada. Bueno, Cerruti, a ver, explícame esto. Acá tengo fideos, arroz 14%, carne picada 28%, paleta 33%, cuadril 33%. No sé, que le explique a la gente que no la está pasando mal esto, ¿no? Este desastre. Comer, hablamos de comida. Los alimentos subieron 9,8%, solamente en fe... Ese es el dato, 9,8%. Lo otro es promedio, 6,6% es promedio. Sí, sí, claro, claro, claro. Y llegamos a 102,5% de inflación. Pero, viste, la gente la está pasando bien, que Insaurralde te junta gente para el carnaval. Es una inflación autopercibida. Sí, claro, como dice Alberto, ¿no? Autoconstruida en la cabeza. Autoconstruida, exactamente. Bueno, acá trajimos un changuito, medio pobre, bastante pobre, te diría. Mira, estos son mil pesos, Edu. ¿Mil? Mil pesos. Habría que ver, hace, no sé, 10 años, cuánto comprabas con mil pesos. Sí, lo llenabas. Sí, seguramente. Seguro. 10 años, sí. Lo llenabas. Acá hay, ¿qué tengo? Un aceite, una polenta. Una polenta, que no puede faltar. Un aceite y fideos. Fideos. Tres cosas. Ahí está, mirá. ¿Listo? Aceite, perdón, tapo la marca. Igual, no pasa nada, ¿no? Hasta la polentita y el aceite. Mil pesos. Todo eso lo haces sin manteca, sin sal, sin nada, ¿no? Sí, lo que tenés. No pidas mucho más que esto. Y después, está vacío. Está vacío. ¿No hay...? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Sí, no sé, ¿qué me...? ¿Qué pasa ahí eso? Todo va a estar trasladando a Alberto Fernández. ¿A dónde? ¿Cómo? Parece que están trasladando a Alberto Fernández en un sanatorio. A Lota Méndez. Por dolor de espalda. Dolor de espalda, bueno. Por dolor de espalda. Bueno, vamos a tratar de... Vamos a tratar de checar. Si es dolor de espalda, no pasa nada. De último momento. Ok. Ok. Bueno. Si es solamente dolor de espalda... Sí, a mí me están diciendo eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, vamos a aspirar, ¿no? Sí, claro, obviamente. Pero si es un dolor de espalda, no pasa nada. Clarín.com. Trasladan al sanatorio Tamendi a Alberto Fernández por un fuerte dolor de espaldas. El último problema lo había tenido en esa gira, ¿te acordás? Sí. Que lo tuvieron que internar porque había tenido una gastritis erosiva. Una gastritis erosiva. Sí, exactamente. Esto es otra cosa. Ahí lo cuenta Claudio Zaboya. Exactamente, Claudio. Bajo un hermetismo absoluto, pasadas las 19, la custodia presidencial llegó al sanatorio Tamendi del barrio de Recoleta. Nunca en un hospital de la Matanza. No, no, nunca. Siempre Tamendi, siempre. El presidente está quejado por fuertes dolores de espalda e ingresará al centro de salud a hacerse estudios médicos sin mayores precisiones ni señales de que permitan interferir alguna gravedad. No hay gravedad entonces. No. Fernández debe prestarle atención a todos los síntomas manifestados en la zona abdominal y pectoral luego de que en junio del 19, bla, 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 bla. No, la última vez fue el año pasado, reitero, que tuvo la gastritis erosiva que había sido en Indonesia, en Bali. Exactamente. Que casi tienen que cambiar todo el viaje porque Alberto se sentía mal. Se descompuso ahí. Se descompuso. Sí, tuvo que sacarlo. En hemorragia. En ambulancia. En hemorragia. Y dos desmayos. Un desmayo y dos desmayos. Dos desmayos. Hubo dos. Un vaído tuvo una... Un vaído, un desmayo, sí, 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 sí. Bueno, pero en principio, si es eso, no sería para... En el 2008 ya tuvo un problema en la pleura, una inflama, una fuerte inflamación en la pleura. Hablamos hablado de otra vez, un tromboembolismo pulmón. Un antecedente de un pequeño coágulo en el pulmón. Claro. En esa oportunidad. Tiene un trombo en el pulmón, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí. Bueno, ahora es... Dolor de espalda. Dolor de espalda. Bueno. En principio. Ya se va a poner bien. Que se mejore, obviamente, el presidente. Sí, te duele la espalda. Imaginate con esta inflación. No la podés parar, ¿sabés qué? ¿Qué te parece? Bueno, los 10 productos que más aumentaron. Naranja, 72%. No, pero si la gente, está bárbara, ¿eh? Está bárbara. 72% en un mes. En un mes. ¿Qué carajo? Carne picada. La carne fue el tema, ¿no? Carne picada, 35%. Cuadril, 34%. En promedio, 29% en febrero, el aumento de la carne. Mirá, hay un tuit de Julián Jozovich, que me parece excelente, que dice, la inflación febrero, 6,6. Ponelo. La inflación interanual, 102%. La inflación interanual más alta desde el 91. Inflación 2023, 13,1. Y dale play al videíto, porque esa es la conclusión. Es la inflación mensual más alta desde agosto del 22. Entonces... Abierto presidente, abierto presidente, abierto presidente, abierto presidente. Muy bien, muy bien. Está bien. Está Claudio Saboya. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué sabes del presidente? Bueno, que estaba llegando, quizás ya haya llegado aquí al sanatorio también de Recoleta. La custodia presidencial llegó hace una hora, más o menos, por supuesto, con el operativo muy hermético, como hace cualquier presidente, y especialmente Alberto, que ya tiene antecedentes tanto de salud como de negar esos problemas de salud, hasta que en algún momento la información se conoce. El presidente tiene esta tarde fuertes dolores de espalda, que no parecen nada grave, pero él tiene un antecedente muy serio, digamos, del año 2019, por ahí recuerdan, yo estuve en cruce con él, justamente, uno de los cruces personales que me tocó tener con él, ahora presidente. Bueno, ¿qué va a ser? El trabajo nuestro. Él, en junio del año 2019, estaba en plena campaña electoral, estuvo internado, y pese a que dijo que era un chequeo, el señor Fernández tuvo un trombolismo pulmonar subsegmentario con un infarto pulmonar izquierdo. Jugó, en ese caso, sí, a la guardia, con un fuerte dolor de pierna y dificultad respiratoria. Y cuando él relata, diciendo, bueno, yo estaba con Matías Lame, fui a La Rioja en la campaña, y dije, estuve mucha tos, una tos muy seca, y esto es textual de Fernández, y me dolía mucho la espalda. Entonces, bueno, siempre es un tipo de síntoma poder hacer una contractura o quién sabe qué. Y bueno, y acá lo tenemos en presente. Me llama la atención que por un dolor de espalda te vayas al sanatorio Tamendi, pero bueno. Hay que recordar, y Claudio lo debes saber mejor que nosotros, que hay tú un equipo y una guardia médica presidencial, incluso en Olivos, que si tiene un problema lo atiende. Está la unidad médica presidencial 100% disponible. Oigan, la atención Tamendi requiere algún estudio que no puedan hacer ahí. Es que el propio médico del presidente, el jefe de la unidad médica del presidente, pertenece al equipo de Otamendi. Claro, obvio, obvio. En realidad se lo lleva, cuando tiene ese problema, Claudio, cuando tiene ese trombo famoso, en plena campaña, ahí se lo lleva a este médico que lo atiende ahí en el Otamendi. Y se lo lleva como su jefe médico a la presidencia. Claro, exacto. Porque la verdad, sea dicha, salió perfecto. ¿Te acordás que le tuvo una semana entera? Claro, claro, claro. Le dijo primero que un chequeo y después ya no podía. Viste que los comunicados oficiales en cualquier hospital o clínica tienen, por supuesto, la información médica, pero tienen el filtro del paciente. Tienen la censura, dirían, en una guerra del paciente. Claro. Dicen hasta lo que el paciente quiera decir. Claro. Sin mentir, pero no te dicen toda la verdad. Tengo un amigo mío que me acaba de escribir, también, entró a un sanatorio. Hay comunicado. Hay comunicado. Está el comunicado y me lo manda Alfredo. Dale, dale. Ponelo, ponelo. Bueno, parte médico, unidad médica presidencial, Buenos Aires, 14 de marzo. Compartimos con ustedes el parte médico emitido por unidad médica presidencial. El señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, doctor Federico Saavedra. Ese es el médico, el doctor Saavedra. Sí, sí, doctor Saavedra. El doctor Saavedra. No, es así. Le debe haber dado un pico de inflación, ¿no? Seguramente. En las palas. Que le provoca un dolor de espalda muy grande, ¿no? No, es el mejor día. Bueno, yo no quise vincularlo directamente con el estrés, pero bueno, es una situación... Bueno, él tiene desde siempre, y como enfermedad de base, el presidente tiene un síndrome venoso profundo. Sí. Que siempre está presente en su cuerpo, ¿no? Sí. Sí, que es hereditario. Lo tuvo su madre y lo tiene un hermano de él también. Exactamente. Recordemos, antes lo decíamos, que había tenido hace unos meses, 2 de mayo, ¿no, Claudio? Vos viniste acá y lo contaste en su gira por Bali, ¿no? Claro. Correcto, correcto. También un vaído, ¿recordás? Sí, sí. El golpe estaba en una entrevista y el intérprete se da cuenta. Claro, o sea, tuvimos en junio la inflamación pleural que tuvo en el Otamende. En abril del 2021 tuvo COVID leve, no pasó nada. Y en noviembre del año pasado tuvo esto. Y ahora esto. Bueno, el desgaste, ¿no? Eh, bueno, obviamente. Obviamente. Sí. Y que en el medio ponenle las cartas de Cristina, que son como... Sí, en la plaza. Que sale una, te hace mala sangre, bueno. Bueno. Esperemos que no sea nada. Gracias, Claudio. Ojalá, 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 ojalá que no pase nada. Bueno. Gracias, querido Claudio. Un abrazo, Claudio. Queridos compañeros, un abrazo para vos. Gracias por la primicia, ¿eh? Porque fue primicia. Carin.com y acá con nosotros. Bueno. Obviamente. Es muy fuerte lo que dijo Ferraresi, en serio. Creo que vos lo marcabas. No es normal escuchar que un peronista diga que habían prendido el helicóptero. Que estuvieron a punto de activar el helicóptero que Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Sé que lo pasaste y me gustaría que nos compartamos de vuelta. Bueno, por eso, lo que también es cierto, fíjate que, habiendo ordenado, digo, Sergio, Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Cómo? Sí, estábamos, el gobierno estaba... Acaba de tirar un título de que va a rebotar de todos lados, ¿eh? Pero es así, digo, el gobierno estaba sin reservas en el blanco central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante. Y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, te acordás, en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios, que tenían que tener una acción en común, fundamentalmente con respecto al tema de dólares, de compra de insumos, todo ese tipo de cuestión de la balanza comercial. Y Sergio vino a poner un orden en eso, que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue haciendo cada uno y todos los días. Pero, perdón, ¿qué orden puso Sergio Massa? Bueno, lo que dicen es que puso en orden el desorden que había dejado Guzmán. Bueno, es mentira. Que Guzmán había dejado un desorden impresionante y que pudo ordenar. Bueno, a ver. Lo desordenó más. ¿Puedo interpretar un poco? Pero pará, te doy datos, te doy datos para que veas que no estoy... Últimos seis meses de Guzmán, inflación 5,20 el promedio. Últimos seis meses de Massa tomándole hoy 5,85 el promedio. Así que es mentira que ordenó, desordenó Massa. Objetivamente los números de Guzmán eran mejores, pero ellos lo interpretan como algo que se hablaba en la política, que es que la presidencia de Alberto podía devenir en una asamblea legislativa y que iba a ser un desastre y que Massa logró darle cierta estabilidad a eso y que no terminó huyéndose en el pueblo. La única estabilidad fue la del dólar. No, obviamente. Más o menos, ¿viste? Políticamente. No, no, obviamente todos los indicadores están peor. Es verdad, pero pará, es verdad que no explotó. Pero mira, ¿cuánto estaba el dólar cuando sumió Massa? No, obviamente. 298. Ha subido mucho, claro. Y hoy está en 377, subió 80 pesos. Sí, claro. Tenés razón en algo, no explotó, porque ahí parecía que se iba a 500 o a 600. Exactamente. Pero no estamos mejor con Massa que con Guzmán. De hecho, muchos especulan con la candidatura de Massa y a medida que va subiendo la inflación, esa candidatura se va deshilachando. Bueno, Massa pretendía que para esta época ya la inflación esté en 4 o 3. Para ir a 3, para ir a fines de marzo, principio de abril en 3. Por eso, no ordenó nada. No, la verdad no ocurrió. Mira, hay una placa que yo no sé si la llegaron a armar, porque había un lío de placas hoy, que es la evolución de la inflación interanual. ¿Cómo va subiendo? Con Massa. Con Massa. Cuando agarra Massa, la inflación interanual estaba en 71, 71. Después 78, 83, 88, 92 y ahora están 102. 102, claro, obviamente. Estaría bueno poder verlo, visualizarlo, porque es tremendo. Sí, 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 la curva es hacia arriba. Claro. Eso es indudable, indudable. Es el gráfico. ¿Querés que lo ponga agranda acá y ponchamos la... No, 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 cuando en algún ratito va a estar. Sé que lo están haciendo. Te muestro mientras el video de lanación.com, excelente sobre la inflación. Dale. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de dos dígitos. Hay diablos que hacen a subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Ojalá todos tengamos los huevos bien puestos en la Argentina para enfrentar la inflación y para hacer crecer nuestra economía, nuestras provincias y nuestras ciudades. Bueno, no sé si... Bueno, la fiebre, la fiebre ha subido mucho, ¿no? Uf. En esta economía enferma. Claro que sí. ¿O no? Sí, sí. No dijo más a que la inflación es la fiebre de una... Bueno, sigue subiendo la fiebre. Estamos volando de fiebre, ¿no? Volando de fiebre. Estamos en 40 grados. Ah, 102 anual. 102. Macri, ¿viste que le echan la culpa a Macri? Sí. Dejó 54. Pero ¿por qué no la bajaron? No, la duplicaron. La duplica, ¿por qué? Ahí tenés el gráfico. La duplica. Explica lo que vos estás contando, Edu. Ahí está, mirá, ¿ves? Esto, simple, la línea de abajo gris es la primera presidencia a Cristina, la que le sigue en negra es la segunda presidencia, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. Mirá como Alberto logra un éxito casi que va a caer en Wikipedia, que es el que más inflación acumuló, 352%, menos tiempo. Tremendo. Ahí hay una proyección de 700%, hay que ver cómo termina la presidencia. Si sigue así, con esta tendencia terminan 700. Y ahí tenés lo de Masa que estaba en 200. Creo que hace más de 30 años, no hay una inflación interanual, tan grande que la de ahora. Octubre de 1991. 30 años. 1991. 1991. Octubre, sí. Entonces son 32. 32 años. 32 años. Pero con algunas diferencias también, porque hoy tenés otro problema, no tenés el dólar libre, así que tenés una brecha del 105% presionándote precios, tenés las tarifas hechas pelota, es decir, que tenés abajo una presión para racionalizar tarifas, con tener la luz cortada, con la inversión. Hoy hubo 2 millones de personas sin luz de vuelta en ambas, hubo un apagón tremendo. Los bonos argentinos cayeron casi 25% en los últimos 20 días. Las acciones argentinas en una semana llegaron a caer en promedio, bueno, una, la más importante de todas, cayó 30 puntos. Mientras se tocaba la campana en... en Nueva York, en Wall Street, esos activos se hacían, se caían como un piano. Vos imaginate que los que son menores de 40 años, que es el 50% de este país, nunca han visto una inflación tan alta de tres dígitos. Sí. No. Nunca. Sí, sí, sí. Porque la última dijiste que es del 90. Pero estabas vivo. Estaba vivo, pero no la recuerdo. No la registraba, no la registraba. No la registraba. En mi cabeza no la registraba. No la registraba. Collage de diarios del 88 y 89. Decime si no son bastante parecidos a los de ahora. La inflación de diciembre fue del 6,8, muy parecido a hoy, 6,6. La inflación en junio sería del 110. Uf, igual, mirá. Operaría el 200. Sí, igual. Preocupa a los usuarios el monto de las facturas que comienza a llegar. ¿Son los diarios de hoy, me dijiste? Más o menos. No, no, de 88, 89. Pensé que eran los diarios de hoy. Parecía, parecía. Claro. Esta fue la previa. La verdad, parecen los diarios de hoy. Claro, vos decís que la previa, ¿no? Esta fue la previa. Claro. A la hiper. Bueno, Dios quiera que no, ¿no? Ahora, una pregunta. No era que había sido la guerra, ¿qué más? La pandemia. Los bichitos negros, como dijiste vos. Bolivia tuvo deflación en febrero, menos 0,4. Chile tuvo deflación, menos 0,1. Ecuador tuvo 0,0. 0,0. Nada. 0,02. Sí, 0,02. Perú, 0,4. Paraguay, 0,5. ¿Y entonces? Qué sé yo, no sé, no sé. No, no te lo pregunto a vos. No sé, Viale, no sé. No tengo idea, Viale. Acá tenemos un presidente que dice que la guerra, la pandemia, y vaya a saber qué. Él lucha contra los molinos de viento. No sé. Él se cree el pijón. Ah, tengo eso, tengo eso. De hecho, pará, lo increíble de este gráfico es que si sacás a Venezuela, y vos sumás todas las inflaciones intranuales de todos los países de la región, no llegás a la Argentina. ¿Qué venía me decís? Y sí, empezás sumar. Sacá a Venezuela, que está distorsionada. Sí, 5 más 6, más 7. 13, más 7. Tenés razón. No llegás, no llegás. La Argentina tiene más inflación en un año que todos los países de la región juntos, lo cual es... Terribilidad. Sacando a Venezuela. Sacando a Venezuela, obviamente. ¿Tenés lo de Alberto cuando le declaró la guerra a la inflación? ¿Cómo empezó y cómo terminó? Lo hizo Dani Lerner. Mirá. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. O sea, empezó la guerra a 52% la inflación. Hoy está 102. Bastante bien. Nos viven cagando a ti. Me rindo. Me rindo. No sé. Rendición incondicional, hermano. Se parece a la película... ¿Cómo se llama? La Vila Alemana, que es espectacular. Sin novedad en el frente. Ah, la que le ganó... Exactamente. La que ganó el Oscar. La que ganó el Oscar. Sí, sí, estaba el meme. Estaba el meme de masa. Tenés lo de la familia Falcón. Ahí está. Ahí está. Sin novedad en el frente inflacional. Qué carita, ¿eh? Y tiene acá. ¿Vos alguna vez viste la familia Falcón? Sé que es del 65, vos no habías nacido. Telenovela de Hugo Mosser. Mirá dónde te llevo. Mirá, ¿para qué te llevo? ¿Cuál era el tema en 1965 en la Argentina? ¿Cuál era el tema? La inflación. Claro. Nos robaron el futuro, Pepito. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo para el año 1966? Que le encuentren a la vuelta y terminen con la inflación. Que de una vez por todas la gente joven pueda hacer planes seguros. Soñar. No entregarse a la fantasía de hoy. Estamos hartos de vivir solo para hoy. Que la gente joven pueda pensar en el futuro. Dios mío. Igual que ahora. Sí. Hoy la gente joven dibuja narcos, dibuja balas en Rosario. Saca pasajes para ese país. ¿Viste el dibujito del neno? El chiquito de 7 años. Impresionante. Un nenito de 7 años dibujando un balazo narco. ¿Le pidieron que dibuje algo? Tremendo, es tremendo. Dibuja el barrio donde viva. Donde vive. Era la consigna. Tremendo. 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 Bueno, querido, hasta... Abrazo muy grande. Patricia Burri. Chau, querido. Hasta mañana. Chau. Hasta luego. Cuídate. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale.